Hoy me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborrachee por ti. Buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes y es un honor para reportejalisco.com tener con nosotros la visita del señor Vicente Fernández Jr., el hijo de la leyenda viviente. Muchas gracias hermano, gracias aquí al canal, gracias a todos los ejecutivos, a los reporteros, a toda la gente de producción, que me han tratado lindo desde que pisé aquí, me han hecho sentir como en casa, muy amable. Entonces es que a la gente se le trata como se merece y a usted se merece que se le trate así. Muchas gracias. Oiga, una pregunta, ¿cómo va su carrera? Bueno, estamos con ideas de sacar otro disco, Primeramente Dios, tenemos un proyecto de una novela para principios del 2016, más adelante podremos darlo a conocer a los medios de comunicación, me hicieron la invitación que si yo aceptaba, la señora Liliana Abud, que es la escritora, me está haciendo un papel para la siguiente novela. ¿Y le gusta la actuación y eso también? Bueno, yo salí con el burro que tocó la flauta, fue pura casualidad, nunca ni me pasó por aquí, pero afortunadamente para mí la gente me ha tenido en gracia de tomar en cuenta lo que hago y gustarle lo que hago y como todo es un negocio y he tenido el cariño del público para apoyarme en todas las locuras que hago y esa es una de las locuras que salió de casualidad. Bueno, las casualidades también hacen cosas grandes, también por ejemplo, disco. El disco estamos procurando tener unas canciones del señor Gilberto Glees, Primeramente Dios, esperamos que pueda salir, no sé, en febrero, es una selección de canciones nuevas, muy bonito, el señor tiene un don maravilloso para la composición, es un gran músico y un excelente amigo. ¿Sería de banda o sería de música? Queremos dividir y hacer mitad banda, mitad banda sinaloense, mitad mariachi. Porque el último que hizo con su papá en el 2012 funcionó muy bien con banda, ¿verdad? No, ese fue con mariachi, el anterior fue con banda, sí señor, ese fue el disco de los dos Vicentes. ¿Y negocios qué? ¿Qué tenemos de negocios? No, por lo que quieran, gusten. ¿Restaurán? ¿Restaurán? ¿Por ahí me enteré que está a punto de abrir un restaurante aquí en Guadalajara? Está un restaurante que acaba de abrir, es Los Tres Potrillos en Terranova, la avenida Terranova en Providencia, es de uno de mis hermanos, esperamos que sea al gusto del público, es sucursal del que está a un lado del rancho de mi padre. Oiga, y siempre todos les preguntamos que los chismes, no, yo quiero que me platiquen de su vida, de dónde estudió. También los chismes, no hay problema. No, chismes no, aquí queremos cosas concretas. ¿Dónde estudió? En el Colegio Cervantes. Cervantes, sí, ahí estudiaron los tres, ¿verdad? En el Cervantes Colonia, Cervantes Costa Rica, por fin logré sacar la prepa y luego me fui a la UNIVA y me faltó un año para ser contador público. ¿Y qué, piensa retomarlo ya no? ¿Nunca es tarde? No, no, nunca es tarde, pero lo que vamos a hacernos es un ratito de chance en el calendario para poderlo lograr, es una de las metas que tengo. ¿También por ahí que tiene criadero de perros? Tengo un criadero de perros, tenemos, bendito sea Dios, gracias al trabajo de mi padre, al mío y al cariño del público, hemos tenido el amor por los caballos principalmente, por algo que yo desde niño me llamó mucho la atención que eran los perros y trato de educarlos, tengo perros educados de guardia y protección, tengo perros de casa, perros de familia, tengo lobos. ¿A lobos también? También, ahí están en casa todos ustedes y es gracias a todo el público. ¿Domesticados y todo o listos para atacar? Sí, 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 no, domesticados. ¿Y sí convienen con los perros? Sí, claro. Qué bien, qué bien, es muy interesante eso. Todo depende de con el cariño que le des a cada persona, a cada animal, es como, pues tú recibes eso. No, muy interesante todo eso. Y la familia, platíqueme de la familia. Mis padres muy bien de salud, excelente, nosotros muy contentos, mi madre también muy bien de salud, mi hermano Alejandro tuvo un accidente hace unos días, pero está recuperándose y la siguiente fecha de trabajo es ahora el 15 en Las Vegas y ya está listo para trabajar en Las Vegas. ¿Usted no va a Las Vegas a trabajar? No, yo voy a Jalapa, un pueblo cerquita de Jalapa, me invitaron a dar el grito. Espero que el público me haga favor de acompañarme en Jalapa, Veracruz. Estaremos el día 15, después del grito vamos a hacer un show ahí. ¿Y es con caballos? No, no, no es escenario y con mariachi. Muy bien. ¿Ecuestra no hace nada? Por el momento tenemos el abanico de oportunidades abierto, dependiendo los empresarios y los lugares que quieran llevarme, porque ahorita no le digo no a nada, si me llevan a escenario voy a escenario, si quieren con caballos voy con caballos, si quieren con banda, con mariachi, con bandi mariachi, hacemos varias combinaciones. ¿Y en lo particular qué es lo que le gusta más? ¿Mariachi, la banda o…? Me gusta, lo que me gusta más es ir por los sueños que tengo, es sumar y multiplicar amigos donde quiera que voy. O sea, que tiene muchos amigos. Así es, así me lo hicieron ver. No, sí. ¿Qué otra cosa le íbamos a preguntar? ¿Qué es lo que más le gusta en la vida fuera del escenario? O sea, convivir con los hijos, algún deporte. Claro, convivir con mis hijos, la charrería, como todo el mundo sabe. Estoy muy contento y muy realizado en ese sentido. Seguir con el sueño de ganarme un lugar en el cariño de la gente, en el público, haciendo lo que siempre hice desde niño, que es cantar. Y aquí no se ocupa, en este negocio, en esta carrera no se ocupa el lugar de nadie. El lugar lo da el público. Es lo que uno se puede conquistar en el corazón de la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Mi padre nunca, y la muestra la tenemos en casa, porque mi padre no agarró el lugar de nadie. Mi padre tuvo el lugar que conquistó en el cariño de la gente y es la enseñanza que nos dio a Alejandro y a mí y a todos los que tenemos este sueño de la música. No, su papá está en el lugar donde merece estar. Es el número uno, simple y sencillamente. Pues sí, así es. Y su mamá, ¿cómo está también? Mi madre muy contenta, ahorita disfrutando todo lo que hizo mi padre. Ahí está la pareja, feliz. Ahora sí le digo a mi papá que está haciendo la película de toda su vida, que es Ranchero de Adeberas, porque ahora sí se dedica al rancho, ve su ganado, ve los caballos y disfrutando lo que hizo por tantos años, que muy merecido se lo tenía. Y a estar feliz y contento ahora que no está en giras con los nietos ahí en su casa. Sí, pues imagínate, once, van unos, van otros y ahí se la pasan. No, pues este, muy contentos y la verdad que estamos muy emocionados de estar aquí con usted. Y no va a ir a Las Vegas a ver la pelada de boxo. My wedding. No alcanzo, no alcanzo a llegar, necesito hacer otras cosas aquí, pero a lo mejor uno o dos días alcanzo y procuro ir a acompañar a Alejandro. ¿Y a qué equipo le va el fútbol? Bueno, pues al único que hay, a Las Vegas, ¿no? Ah, sí. ¿O no es cierto? No, sí es el único, por eso le pregunto, porque no hay más, ya sabía que iba a ser a Las Vegas. No, la verdad, pues el mejor equipo que hay en México. Bueno, afortunadamente es el lugar donde nos tocó estar, nacer y crearnos con toda la familia, con toda la gente que convivimos y estamos aquí en el estado de Jalisco y que la patria es la patria, el lugar donde estás es donde tienes que dar todo por el todo. Y este mes ha de ser especial para los Fernández, ¿no? El mes patrio. Claro, por supuesto, no nada más para los Fernández, para toda la gente que queremos un México mejor y que queremos luchar y poner un granito de arena, así como las autoridades de gobierno, civiles, militares, se están haciendo por merecernos y darnos un México que soñamos para que lo tengan las siguientes generaciones. Pues ahí está. La verdad que es un gusto haber tenido aquí en Reporte Jalisco el señor Vicente Fernández Jr. Así es que gracias por su visita y aquí es su casa. Al contrario, gracias a todos, gracias aquí al canal, gracias a la producción, gracias a ustedes por abrirme las puertas y gracias por ser tan lindos conmigo. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir.